Amigos de Weepy TV, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con una banda que vaya que está haciendo ruido, está con nosotros Dimitri y las brujas. Chicos, ¡bienvenidos! Aplausos a la gente que está aquí. Y qué chido que nos estén visitando por acá. Muchas gracias. Y sobre todo que nos presenten música nueva, este nuevo tema que se llama que se enteren, platícanos acerca de esta canción que vaya que está muy chida porque nos habla de un amor pues muy intenso. Sí, intenso. Muchas gracias por invitarnos. Y pues sí, estamos emocionadas todas las brujas, toda la que la re porque por fin tenemos música nueva después de mucho tiempo. Ya por unos ocho meses que no sacamos música nueva porque estuvimos en un proceso de adaptación, de transformación. Hay dos nuevas brujas, una de ellas está aquí, es María. No está aquí la bruja Dani, que le va a dar muchos besos, donde quiera que esté. Pero estamos muy contentos porque sí, porque la canción es chida, la ocasión es chida, las brujas se están recibiendo súper chido, entonces pues nos encanta. Una conjunción perfecta. Sí. Y platíquenos de este tema, que es un poquito de un amor muy fuerte, pero sobre todo, ¿cómo se conectan cada uno de ustedes? ¿Cómo les llega a ustedes esta letra? ¿De qué les recuerda? ¿Qué siente con esta canción? Pues creo que es una canción que da mucho para que subjetivamente cada persona explore sus emociones. Claro. Creo que es una canción que te puede hacer sentir justo como mucho amor en caso de que estés en una relación o en caso de que no sea un amor correspondido, pero sigues sintiendo como, no sé, esta cosa linda. Ganas de sentirlo. Exacto. Ganas de vivirlo. Ganas de que te pase. O acabas de cortar. O acabas de cortar y todavía traes esta espinita de... Y de hecho platicabas también que hay nuevas integrantes, hay una alineación nueva también, nueva entre comillas, pero bueno, ¿cómo este toque femenino en tu caso, por ejemplo, aporta no solamente a la canción, sino como tal a la banda? Pues es... No sé, creo que es como muy bonito que pueda haber, siento yo, como un balance. Claro. ¿Esto no es sonaja, María? Si no, no te escuchamos. Perdón, disculpame. Este, creo que le da un balance como a todo el hecho de... Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí nos da un gran equilibrio, la verdad. Sí, creo que hay una química muy bonita entre las cuatro, o sea, creo que... Hacemos muy buena armonía. Claro. Y creo que se nota no solo como a nivel personal entre nosotras, sino con la música y todo. Con la música. Perdón, es que es bajista, no está muy acostumbrada a tomar micrófono, hermano. Pero sí, de acuerdo, tú justo lo decíamos. Viendo como el contexto de cómo era antes que no había brujas chicas en la banda y que ahora prácticamente somos mitad y mitad, sí se siente una... no sé si tú fuiste a escuela como de puros hombres. Claro, claro. Bueno, sí, sí, claro. Este, que antes era muy común, era muy raro el ambiente, era muy agresivo, muy, este, mucha testosterona y ahorita la verdad es que se siente muy equilibrado. Claro. Porque prácticamente todas como que exploramos ambas partes, exploramos nuestro lado masculino y nuestro lado femenino y eso nos encanta porque hay como espacio para hacerlo y hay dos personas que representan un lado y dos personas que representan el otro, pero todos estamos como en medio y eso nos encanta y como que sí le da mucha identidad a la banda. Y de hecho también el videoclip se nota mucho un gran equilibrio entre todos ustedes, se siente esa gran armonía y también cómo fue la idea de hacer este videoclip que nos habla de un amor sin importar si son hombres o mujeres, lo que sea, es amor. Sí, en este caso son dos chicas. Gracias. Una de ellas es nuestra hermana bruja Nat Campos que pues nos ha apoyado desde siempre, desde que inició el proyecto ha sido una hermana bruja muy apoyadora que ha sido un soporte importante para la banda en muchos sentidos y en este caso volvimos a apoyarnos en ella y también con ella organizamos esta dinámica en Instagram de poder alcanzar 20.000 seguidores, teníamos poquito menos de 16.000 y logramos en menos de 24 horas subir a 20.000 seguidores gracias a nuestra hermana Nat y pues fue algo muy bello y la historia es muy bella en el videoclip, se siente también una energía muy bella entre ella y entre Celeste que es la otra chica y que ellas dos, o sea, antes de ese día no sé qué aquí está pasando, antes de ese día no se conocían y hasta yo como no sabía que no se conocían, tenía la duda de si ya eran amigas, porque realmente hasta queríamos verlas juntas, como dijimos este, no quieren conocerse más, salir, nunca se pareja, exacto, pero estuvo muy, estuvo muy increíble. Y de hecho comentabas, ¿no?, que esta, esta dinámica de redes sociales para aumentar los seguidores, que de hecho también tiene mucho que ver si este con la banda, si a alguien no le gusta la banda simplemente no lo sigues, ¿no?, pero también como, como, como fue para ustedes esta sorpresa de que en menos de 24 horas ya estaba, ya estaba hecho este reto. Pues increíble, o sea, nos emociona que justo haya muchas brujas nuevas, que que se hayan incluido muchas brujas nuevas, también vemos como algunas se van yendo, como que llegaron para la causa y dijeron, bueno, ya me voy, pero, pero hay muchas que se quedaron, hay muchas que se están quedando y y eso es increíble. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de del público hacia esta canción y sobre todo esta nueva alineación que de hecho se siente pues muy natural comentaba? ¿Cómo te han recibido? Voy a dar un 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 primer pasito y después te lo paso para que nos cuentes y nos cantes la otra parte. Quería, para nosotros era muy importante que las brujas que ya nos seguían se, no sintieran como un engaño, ¿no? Como me acaban de quitar a dos personas y me acaban de presentar a dos nuevas personas, entonces sí nos preocupamos mucho por hacerlo como muy humanamente. Así es. Parte de eso, de lo humano fue hacer un, la presentación, hacer un listening party en donde invitamos a ciertos grupos que ya conocemos que son como las cabezas. Brujas frecuentes. Brujas frecuentes, ¿no? De los clubes de fans. El aquelar. El aquelar principal. Y entonces en ese momento dijimos como esta es la presentación de la canción para que la escuchen antes que nadie y además van a conocer a las nuevas brujas y van a poder convivir dos horas con ellas. Nos quedamos como cinco horas. Nos quedamos al final como cinco horas y siento que al principio queríamos como protegerlas, como de no les vayan a decir nada. No les van a preguntar algo. Claro, claro. Y solitas se fueron. Entonces es la parte que voy a dejar que ella platique. Pues creo que fue un recibimiento muy bonito, o sea, se ha sentido mucho amor de parte de las brujas, se ha sentido mucho amor para la canción, para el video, o sea, ha sido un recibimiento realmente, se ha sentido como un abrazo, se ha sentido como un abrazo y es muy bonito, se siente realmente un abrazo. Un abrazo grupal. Un abrazo grupal, sí. Y de hecho, maneja mucho este estilo que es un punk, pop, punk rock, llámenlo como sea. Ahora, se ha revivido mucho este género, ¿no? No solamente con ustedes. Muchos artistas han retomado este sonido sin temor de ningún tipo. Recuerdo, por ejemplo, Bruces, que por ejemplo también está haciendo un estilo muy similar. Nos encanta. Sí, claro. Y de hecho, ¿cómo ha sido para ustedes tomar este sonido y que muchas bandas empiecen a surgir nuevamente y a retomar estos sonidos? Pues justo, ¿puedes decir algo? Sí, sí. Te vi con ganas de contestar. Sí, yo. Voy seguro. Pero yo quiero decir que, de hecho, creo que antes tal vez estaban un poco como encasillados o cerrados los géneros y ahora como que está la fortuna de que se están abriendo las mentes en todo sentido, también en la música, como que nos permitimos mucho explorar con muchos géneros y no precisamente somos una banda punk, no precisamente somos pop, no precisamente somos rock, sino que somos todo eso mezclado con trap, con rap, de pronto metemos acordeón, o sea, como que hay mucha experimentación y eso está muy chido y sabemos que no somos los únicos que están como buscando eso, ¿no? Como experimentar dentro de esta ola de bandas o de música rock, de ponerlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Pero está muy bonito que también, sin darnos cuenta porque nosotros nacimos en pandemia, no, como que no nos dimos cuenta de qué proyectos había a nuestro lado, ¿no? A nuestro alrededor, qué proyectos hermanos también estaban haciendo en pandemia y fue muy bello darnos cuenta que había una ola completa de, pues, de gente como nosotros, ¿no? Así es. Lo que yo quería agregar a eso era que, por ejemplo, cuando empezaste el proyecto justo a mí me daba miedo como entrar porque dije, es que a mí me encantaba el punk y yo comencé tocando punk rock. Ok. Pero ahorita será el momento y en eso nos comenzamos a dar cuenta que no éramos los únicos que pasaban por eso y también te comienzas a dar cuenta que en el mundo la música responde a lo que va necesitando la sociedad, ¿no? Entonces ya estábamos con mucho tiempo de solistas y como que había carencia de bandas, ¿no? Obviamente siguen habiendo bandas, pero había carencia de espacios grandes para bandas y ahorita como que otra vez todos quieren hacer bandas, ¿no? Entonces no es el hecho de que haya perdido importancia el solista, sino que ahora se dispersó, ¿no? Como que ahora ya puedes tener una banda y te puede ir bien, puedes ser solista y te puede ir bien y puedes hacer cualquier género y te puede ir bien. Como que otra vez los nichos, como dices, ¿no? Se abrieron mucho. Y eso está increíble porque entonces hay mucha variedad para que quien sea que cualquier cosa que puedas buscar en donde sea que lo escuches, vas a encontrar algo que te guste. Y pues eso. ¿Cuál sienten que ha sido la mayor influencia de cada uno de ustedes para este proyecto, ¿no? Muchas veces tenemos una artista, una banda que la seguimos y sin darnos cuenta es una gran influencia para nosotros. ¿Cuál sirve para ustedes? Creo que hay una variedad de influencias. O sea, yo tengo una variedad de influencias y además hay una variedad entre nosotras, pero justo veníamos entrando aquí a Whippy y hay un video de Sin Bandera. Claro. Y eso es muy curioso porque obviamente que venimos de bandas, hay un buen de bandas que son referencia para nosotros, pero también nuestras melodías y nuestras letras son súper románticas. Así es. En gran parte porque yo vengo mucho de ese mundo pop, de ese mundo romántico. A mí me encanta Sin Bandera, me encantaba Camila, me encanta Rake, pero también me encantaba Allison y mi banda favorita es Queen. O sea, como que hay un mundo, ¿no? Y ahora nos encanta Maneskin que tiene un par de años que están haciendo mucho ruido y nos encantan. También nos conectamos mucho con Setangana, con Alice. O sea, como que tenemos mucha variedad de influencias, pero como que venimos también de ese mundo romántico, pues, ¿no? O sea, no necesariamente solo de bandas y de rock. ¿Para qué? Pues sí, creo que todas tenemos como justo diferentes referencias que se fueron encontrando también en Caminos, pero creo que una que tenemos en común justo es Maneskin. Creo que es una referencia muy buena y estamos enormes. También visualmente, ¿no? Visualmente, todo lo que hacen. Pues ya me ganaron todo. Pero sí, aunque no, o sea, admiramos mucho a Maneskin, aunque no nos consumimos tanto, ¿no? Y eso es algo curioso. Creo que a la persona, al artista que más consumimos genuinamente, que fue el que comenté ahorita, es el productor de Setangana, que es Alice. Claro. Creo que a él sí lo consumimos realmente. Sí. Este... O sea, bueno, cuando salió el disco de Maneskin lo escuchamos completo. Sí, lo escuchamos muchísimo, ¿no? Pero la donde siempre, como nuestra casita, donde siempre regresamos, tiende a ser como... Nuestro lugar seguro tiende a ser Alice, Setangana, como esos lugares. Y también en su medida, por ejemplo, Pablo igual escuchaba... Perdóname, Dimitri, escuchaba... Nadie escuchó nada. Nadie escuchó nada. Igual escuchaba en una mayor medida, este, sin bandera, y escuchaba en una menor medida como el punk rock que había aquí en México. Claro. Y yo, misma historia, pero al revés, tal vez ya escuchaba un poquito más de punk rock, pero también escuchaba sin bandera, me sé, prácticamente, más de 15 canciones de ellos. Prácticamente 6. No iba a decir prácticamente todos los discos, pero no, ya sacaron muchos que no me sé. Pero pues, vamos desde el tango hasta el punk, hasta el metal, nuestra baterista, hasta... O sea, sí somos personas muy variadas y nada cerradas en nuestro escuche. Y de hecho, hoy te están presentando que se enteren esta nueva canción. Sin duda, este año parece ser que va a ser muy grande para ustedes. ¿Qué tendremos más adelante? ¿Es la punta de lanza quizá para un disco? ¿Qué tendremos? Pues este es el inicio de la nueva etapa y eso es bonito. O sea, estamos viviendo nuevas cosas, nuevas energías, nuevas sensaciones con esta nueva, digamos, esta nueva banda, esta nueva alineación y pues estamos aprendiendo muchas cosas. Esto como que nos inspiró, la entrada de, la llegada de María y de Dani nos inspiraron mucho como a escribir nuevas cosas, a producir nuevas cosas, a visualmente generar nuevas cosas. Entonces, estamos preparando muchas cosas, estamos preparando mucha música. Muy pronto, por lo pronto, hay que digerir que se enteren, pero muy pronto habrá nuevas rolas y estamos preparando nuestra nueva presentación, nuestra primera presentación, perdón, como ya una banda oficial. Sí, sí. ¿Cuándo tendríamos noticias? ¿Cuándo hay planes de gira o algo por el estilo? Te vamos a mandar un comunicado mágico para que nos invites de nuevo aquí a WIPI TV. Claro que sí. Y te informamos ya con detalle, con lujo de detalle, esa información. Perfecto, me parece muy bien y pues recuerden las redes sociales, por favor, para que la gente esté pues muy al pendiente de estos shows que comentabas y pues sobre todo lo nuevo que van a sacar. A ver, María, di tu primer spot publicitario. ¿Publicitario? Estamos en Instagram como arroba Dimitri y las brujas y en YouTube también y en Facebook. En TikTok. Y en TikTok, claro. Estamos ahí, estamos en Twitter como de Dimitri Brujas. Realmente es un nombre muy sencillo. Donde sea que busquen Dimitri y las brujas nos puedan encontrar. Ahorita te pasas nuestro Twitter porque es el único en el que no cabe completo el nombre y lo ponemos por acá, pero en casi en todos lados estamos con Dimitri y las brujas. Con el buscador seguramente. Exacto, exacto. Chicos, muchísimas gracias. Qué gusto de verdad que estén por acá. Muchas gracias a ti. Y pues finalmente una invitación al público a que quieran dar a escuchar pues este tema. Les va a encantar. Se llama Que se enteren. Pueden ver el video oficial en YouTube, pueden escucharlo en plataformas digitales. Dimitri y las brujas para siempre. Dimitri y las brujas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a la gente que nos acompañó en las redes sociales. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante.